Tenemos contacto en este momento, lo agradezco mucho de antemano, con Jonathan Lomelín, el ex periodista, columnista del diario El Informador de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el más leído en aquella zona, uno de los más leídos, sin duda. Bueno, pues resulta que organizaciones civiles se le fueron a yugular al fiscal de justicia del Estado por haber insinuado que Luz Raquel se habría inmolado, se habría pendido fuego ella misma. Esto, en fin, siguen las protestas porque no hay acceso pleno a la justicia en este caso. Jonathan Lomelín, pues vaya que ha provocado mucho revuelo esta declaración insinuante del fiscal del Estado de Jalisco. Jonathan, buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Así es, como lo comentábamos ayer, a todos nos sorprendió esta información que daba el fiscal en donde sugería que Luz Raquel Padilla se habría prendido fuego ella sola. Las asociaciones civiles aquí en el Estado manifestaron preocupación ante estas declaraciones y señalaron, ellos remarcaron que violenta el debido proceso y obstaculiza el acceso a la justicia. En concreto, se manifestaron el Comité de América Latina y Caribe y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, la DEM Jalisco, y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Pepe. Ellas dijeron que esta información busca desacreditar, criminalizar y revictimiza a Luz Raquel y a su familia y también criticaron el hecho de haber expuesto y difundido videos de los que no se tiene conocimiento de que sean fidedignos y que no estén alterados. También señalaron que se viola el debido proceso y se afecta gravemente la imparcialidad de la investigación. La exigencia de estos colectivos, Pepe, es que se investigue, se sancione también la filtración de estos videos de Luz Raquel en donde se expone a ella como una cámara que apunta a su domicilio en el conjunto habitacional en donde vivía y también dice que este grupo de colectivas que esto solamente ha generado el morbo, la revictimización de un crimen brutal. También, Pepe, ellas piden, refieren que la información presentada no se desprende de información o de una investigación científica, la acusan de ser especulación y que viola los derechos de la víctima. Finalmente, la falta de un marco de respeto a los derechos humanos, dijeron CLADEM y el Observatorio Nacional contra el Feminicidio, la falta de una perspectiva de género de investigación y el manejo del caso, afecta a la víctima en este caso y a la familia y revera graves deficiencias sistemáticas. Dijeron que era más sencillo desacreditar el delito que probar a los culpables e investigar claramente qué fue lo que pasó con Luz Raquel Pepe. Esa es la información que tenemos hasta el momento. La familia todavía no ha salido a dar una rueda de prensa. Ayer se mencionaba que probablemente pudieran dar su postura con respecto a esta información del fiscal, pero es la información que tenemos hasta el momento, Pepe. Jonathan, finalmente te pregunto. El fiscal no ha hecho alguna declaración novedosa luego de la conferencia en la que realizó esta insinuación que finalmente ha sido juzgada como una revictimización, como una revictimización, perdón, en este caso de Luz Raquel. No ha hecho ninguna otra declaración, Pepe. Solamente lo que informó el día de ayer, la postura que te comento de los colectivos, las colectivas aquí en el Estado es esta. Seguimos esperando que la familia fije su postura al respecto. Hoy algunos medios de comunicación han recabado voces de vecinos ahí en torno al lugar de los hechos y pues ellos también mencionaban que la fiscalía les pidió no dar informes ni declaraciones a medios y algunos otros se mostraron escépticos con la versión que daba el fiscal el día de ayer con respecto a que Luz Raquel se prendió fuego sola. Es lo que tenemos hasta este momento, Pepe. Muchas gracias, Jonathan Lomelín. Gracias por esta colaboración especial a través de El Informador, en tu calidad de periodista y columnista. Claro, que estés muy bien. Gracias, Pepe. Buenas tardes.